¡Suscríbete al canal! Y la mamá te quería coger Camina para allá coger Es que estos zapatos que tú me pusiste, mami, a mí no me gustan A mí me gusta caminar más descalza Que con esos zapaticos que tú me pusiste Estos zapatos a mí no me gustan Y ese moño, me los quito, me los quito porque me los quito Yo estoy cansada de que tú me pongas vaina en los cabellos ¿Dónde estás? ¿Dónde está el lechito? Aquí está, menos Ya, toma, aquí está Renacita Ya, no hay más, ya no hay mera uno, ven, ven Ya, mami, ya, oficialmente estoy caminando Déjame grabar uno No tiene nada, míralo aquí Míralo aquí, míralo aquí Que no tiene nada ya, goira, no tiene nada ya Ven, buenazo, ven ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá qué va? Ya, mami, yo estoy caminando, mami, yo estoy caminando allá Doña, racha me envana, racha me envana, mamita Mira, lo que voy a dar свет